En el video de hoy voy a estar jugando en el modo multijugador con el segundo arsenal más poderoso de todo Sluggy Dog 2 Así es gente, no jugar con el más poderoso, el más poderoso lo voy a usar al final del video Así que estén pendientes porque se viene épico gente Este es el arsenal de solo elementales, pero el arsenal más poderoso tiene una babosa que no es elemental Pero que yo les he mostrado mucho en arsenales, que es muy bueno en fusión, que es muy bueno en absolutamente todo Y es una babosa común que cualquiera puede tener Así que nada, vamos a empezar primero que nada con una partidita y les voy a mostrar el arsenal que tengo Tenemos al elemental de fuego para que haga daño Obviamente tenemos al elemental psíquico para que no les pueda cargar las Slugs al rival Y así no nos pueda ganar tan fácilmente porque es muy importante ya que hoy en día todos tienen esta elemental Entonces nosotros obviamente también tenemos que tenerla Así que la spameamos solo al rival para que él no pueda cargar sus babosas más poderosas También tenemos la elemental de hielo obviamente que es para que él realentice al rival Y encima para que él haga daño progresivo igual que la elemental de fuego Y pues para que haga pues bastante año Pues ya sabemos que la elemental de hielo hace bastante año Y si está en la función con la elemental de fuego mucho mejor porque el daño de las dos se combina Más el daño, como decirlo, más el daño progresivo pues también se combina Porque las dos babosas tienen daño progresivo Como pueden ver ya le ganamos súper fácil al primer rival del modo multijugador Porque bueno, es que eso se espera También tenemos la elemental de tierra que es una babosa pues que nos va a servir mucho para defendernos Así que pues siempre tenemos que tener una babosa que nos defienda o que nos cure Entonces si es defender o curar o si es full ataque pues no Pero si es esto entre defender y curar sí o sí tienes que tener una babosa Por ejemplo una bruga de hielo si no tienes elementales O una elemental de tierra que pues bueno también nos deja nuestra protección Y encima son dos o una elemental de agua también puede ser que nos deja protección Y encima también hace bastante daño pues por lo mismo ¿no? Porque es elemental Así que nada gente aquí le estamos jugando contra reluciente matona Le está haciendo full spam, full spam y vean que no puede cargar sus deluxe Es que no carga porque le estamos spamiendo a full al elemental psíquico Y encima el daño progresivo de las demás babosas Y vean la cantidad de vida que le sacamos y le ganamos súper fácil obviamente Pero la cantidad de vida progresiva que le quita es increíble gente, es increíble Es que todas las babosas, todas las elementales que tenemos en el arsenal Todas quitan daño progresivo así que si la dejamos por un momento así quitando daño Pues obviamente también vamos a quitar nosotros bastante Le vamos a estar quitando bastante años a ellos ¿no? Ahora vamos contra chispazo, bots combustión Uy mano, ese nombre que hace rato no escucho a un nombre así tan raro Pero bueno, tiene el elemental psíquico el rival Tiene el teleataque, tiene el elemental eléctrico Y el elemental de fuego malvada gente No hay que dejarle cargarse el elemental eléctrico Ni su elemental psíquica Entonces hay que spamearle full las babosas Vean como pueden ver Ya le vamos a ganar, lo tenemos a mitad de vida Y a ver, poco a poco, poco a poco, vamos, vamos El elemental psíquico para que no cargue Le vamos haciendo daño Y claro que si le ganamos con la fusión Claro que si gente, súper fácil Súper, pues como decirlo, si, súper fácil Ahora si les voy a explicar como usar este arsenal Para que ustedes puedan ganarles los rivales Súper, súper, duper, duper rápido Gente, como usar este arsenal Porque bueno, sí No es lo mismo tener el arsenal Y no saber usarlo Puedes tener las babosas que quieras Pero si no lo sabes usar Pues no va a hacer absolutamente nada Bueno, aquí lo que hay que hacer es Primero cargar Primero que nada cargar el elemental psíquico Es la babosa Es la babosa más importante que tenemos Porque es la que le va a quitar La carga de las babosas del rival Y si él tiene babosas más poderosas O otra elemental psíquico O otra elemental eléctrico Entonces no nos va a poder hacer mucho daño a nosotros O mejor dicho No lo vamos a dejar que nos haga daño a nosotros Porque no va a poder hacer Porque sus babosas no son No van a cargar Y pues bueno gente Aquí un duelito que me metí sin querer Perdónenme Pero es que bueno Uno aquí se equivoca tan acostumbrado Que está de jugar el modo duelo Y bueno, pues lo ve ahí Y uno se acostumbra Pero nada Lo salimos de una Y vamos a buscar otro duelito Ahora sí en modo multijugador gente Y pues bueno, ¿no? Como les sigo explicando Primero tenemos que lanzar sí o sí la elemental Sigue como va a ser en este caso Yo la busco, la encuentro La lanzo por primera vez El rival también tiene la elemental Sigue así que hay cuidado con eso Y lanzar también la elemental de hielo La elemental sigue Pero la elemental de hielo Son las dos babosas Que tenemos que lanzar full gente ¿Por qué? Porque la elemental de hielo Hace bastante daño progresivo Y encima ralentiza el rival Por si nos lanza alguna otra babosa Pues podemos ralentizarlo Porque aquí tenemos más probabilidades No sé de tal vez contrarrestar Contrarrestar O para que nos dé tiempo De contrarrestar Ah, si no sé hablar gente Pero bueno Para que nos dé tiempo De contrarrestar sus babosas No, por ejemplo Para cargar nuestra fusión Y él no importa que nos spamee De todo modo Sus babosas van a ir súper lento Entonces nosotros Nos da tiempo de cargar Otra babosa Y lanzarla para que nos siga Para que le podamos combatir Por decirlo así gente Aquí otro rival Vamos invictos gente Y pues bueno Yo sé que en el arsenal Que me encuentre a Nargual O sea un rival Que tenga Nargual Si o si me va a ganar Porque es que ese es el arsenal Un arsenal con Nargual Es la babosa más potente De todo el juego Así que el que la tenga Me va a hacer sufrir Las elementales Full elementales No sirven para nada gente Se los aseguro Un arsenal se puede Un arsenal buenísimo Para multijugador Se puede hacer sin elementales Que son carnero O bueno ariete Zanadora Narguales por supuesto En la fusión y todo Y por último Si no me acuerdo muy bien Erizo o cualquier otra cosa La última si es a elección propia Pero se pueden hacer Super arsenales Sin elementales ¿No? Y también puedes hacer Una combinación muy épica Super potente Que es de tres elementales Que sería el elemental de fuego La elemental de hielo Y esto ¿Cuál más? La elemental de fuego La elemental de hielo Y la elemental de Bueno la elemental psíquica Y por último Narguales Vamos a ver que rival Que sostiene el rival A ver a ver Ahí podemos ver Tiene ariete Tiene a narguales Tiene a fantasma Malvada Y tiene a sanadora Ojo con este Que este es el arsenal Que yo digo Que es muy difícil De ganarle Porque bueno Me va a estar Spamiendo Después de que logre Spammearme Super super La super full A narguales No va a tener oportunidad Gente Por ejemplo Ahorita Ya me empezó Spammear full Full su narguales Así que no creo Que le podamos ganar Ahí me lo sigue Spammeando Lo lanzo a la fusión Para ver si podemos Para si nos da tiempo Pero es que no Gente La narguale Apenas la lanza Nos imposibilita Poder lanzar Nuestras babosas Entonces No podemos Y nada Tampoco La elemental Sí Que es la que necesitamos Necesitamos lanzar El elemental Sí Pero no nos deja Vean No nos deja Es que no nos deja Está poquita Tiene menos vida Que nosotros Pero se va cubrando Con su sanadora Entonces pues Nada hacemos Gente Nada hacemos Está como a 20 de vida Ya le vamos a ganar Pero su sanadora No se duda Y pues nada Este es el arsenal Que yo digo Es un buen arsenal Si ustedes le quieren usar Sin elementales Usen ese arsenal Las principales son Arietes, sanadora Y narguales Justo estaba hablando de eso Y esas son las principales Gente Ya después coloco una babosa Que no sé La que sea Pero esas son babosas Que cualquiera de ustedes Puede tener Porque son babosas Esto que te dan Al principio del juego Muy fácil en los pocos Al final del video Me voy a estar colocando Narguales en el arsenal Y la voy a cambiar Por la de metal de tierra Así que pendientes Porque ese arsenal Para que vean Que es súper Súper fácil de ganar Imposible para el rival Así que tenga también Una narguales Pero es que Con mis elementales Con una narguales Uff gente Eso hace un daño increíble Y aquí está Por ejemplo Este brother Que tiene 3 elementales Y aún así No me puede contrarrestar Mis ataques Gente Es que vean eso ¿Por qué? Porque le tengo Full elemental 5 Y encima ya Cuando empiezas Con la mental psíquico Que ya no puedan cargar Sus babosas No pueden contrarrestar Las tuyas Así que no pueden hacer Absolutamente nada Y le ganamos Obviamente Claro que sí Súper fácil A este brother Ahora vamos Con otro duelo más Claro que sí Ya tenemos el 80% De escudo Lamentablemente Vamos contra Max Tendrella O Tendrella No sé No sé leer muy bien Pero bueno Tiene la elemental de aire Tiene la elemental de eléctrico malvado Tiene a narguales Con esto Ay no me va a hacer La imposible Porque tiene 2 babosas Que te electrocuta Y no te dejan lanzar Esto Sus club Que son La elemental de eléctrico malvada Y narguales Así que esta va a salir Imposible Creo gente Si no le hago full spam Y también tiene a sanadora Gente Es el arsenal Esos son arsenales Que yo digo Tener a sanadora O una elemental De energía Que te cubre Ya con eso Y narguales Ya con eso Ya es 100% Esto Comprobar Que le puedes ganar A tus rivales Muy fácilmente Ahí las dos fusiones Chocan Bueno para los dos Porque ninguno recibe daño Pero Ay gente Va a estar imposible Le seguimos Tratamos de spamearle Lo que es la elemental de tierra Para que por lo menos No me haga daño Con las babosas Cuando llegue Para que por lo menos No llegue Pero no Es que su fusión Me está matando Y encima es a narguales Que es imposible ganarle Gente Es imposible ganar Una arsenal Que tenga narguales Así tenga El elemental eléctrico Es que hasta Con la elemental eléctrico Se puede salvar Pero es que La narguales Es imposible Y pues bueno No obviamente Tienes que tener A sanadora megamorf Si la vas a usar Tienes que tener A sanadora megamorf Y a narguales Con la fusión Ahí tengo a narguales Claro que si Vamos a colocarla En la fusión Y la elemental Y sacamos La elemental de tierra Para esto Pues colocar a narguales La fusión Con la elemental de fuego Y la elemental de hielo Se va En la posición De donde estaba Pues el elemental de tierra Gente Ahora si Esto vamos a jugar Ahora si El último duelo Para mostrarlos Que lo que yo le digo No primero Para que no cargue Sus el lux Tienen la elemental eléctrico Así que cuidado Pero nosotros Tenemos a narguales Hacemos spam No puede cargar Sus babosas Excelente Otra narguales Tratemos de usar El elemental psíquico Otra narguales Más Claro que si A pesar de que tenga Tel ataque No me puede hacer su spam Porque es que La narguales Lo que les digo Es súper 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 funcional Ahí le hacemos Súper daño progresivo Y pues con la narguales Pues no me pudo disparar más Ahí está Ya lo vamos Le vamos a ganar gente Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón el arsenal Y el video Si fue así Ya saben que pueden invitar Llegando a sus likes Suscribiéndose al canal Y te mando a la campanita De notificaciones Y pues nada gente Nosotros nos vemos La próxima Adiós